Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso un cerco a la muerte A ti se quedan las claras La extrañable transparencia De tu herida presencia Comandante Se quedan las claras Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se quedan las claras La extrañable transparencia De tu herida presencia La extrañable transparencia La extrañable transparencia Tu amor revolucionario Nos conduce a la luz de tu herida Nos conduce a la luz de tu herida Nos conduce a la luz de tu herida Y en la luz de tu herida Se quedan las claras Se quedan las claras Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa A ti se queda clara la atranjable transparencia De tu querida presencia, hoy tarde se llevará Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara Cuando toda santa clara se despierta para verte A ti se queda clara la atranjable transparencia De tu querida presencia, hoy tarde se llevará Guillermo Núñez con el teclado Un compañerazo Gabriel Gacho, la percusión Mi amigo Wester Barrios en el bajo Les habla Alberto, un compañero más a la orden Seguiremos adelante Con mi culpa a ti seguimos Y con fidel te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda clara la atranjable transparencia De tu querida presencia, hoy andante Te llevará Muchas gracias 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 Gracias